Señor Señor, los hijos de mí Desprecia en tu casa Volando a ser el doque santo Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de él Habrá siempre Samuel Para oírte Algo que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No me importan los hijos de mí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duermen Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera bendecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gozo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gozo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de él Habrá siempre un salvo El para oírte Habrá que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No me importan los hijos de mí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duermen Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera bendecerte Señor, ven a buscarme Hasta que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No me importan los hijos de mí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duermen Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera bendecerte Señor, ven a buscarme Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor, ven a buscarme Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Cristo de Cristo de ti Solo, ven a buscarme Also, ven a buscarme berries Grazas de tu altar Háblanos Háblame Vem aqui Diré algo y amar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh